¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua y ya me encuentro platicando con Fields of Talent. Tengo aquí ya en pleno chal a los jóvenes, al licenciado Irving Robledo y al ingeniero José Ramírez Caro. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, saben que ya estamos entrando en materia porque bueno, somos personas que estamos muy interesadas en la creatividad que nos viene a ofrecer Fields of Talent. Es una amplia gama la que tiene la agencia y yo me imagino que se han de sentir orgullosos porque no cualquier agencia ofrece esto. Así es. La verdad es que somos una de las primeras agencias de la región que hemos logrado conjuntar esta cantidad de servicios en una sola empresa. Normalmente este tipo de servicios se manejan en diferentes empresas al mismo tiempo. Nosotros estamos ofreciendo todo como una parte integral de un servicio. Eso nos ha ayudado mucho a captar la atención de la gente que necesita lo que nosotros hacemos. Sí, porque incluso, bueno, ya habrán visto también en algunos spots que manejamos aquí en los mejores colegios, también hay una promoción que tiene Fields of Talent para todos nosotros, los usuarios finales de que regala una canción. Y qué tal que tú te animas a grabar una canción, te puedes acercar a Fields of Talent para que la puedas obsequiar más adelante. Hay mucho talento aquí en Chihuahua y a veces no sabes a qué estudio te puedes remontar. Bueno, uno de los muchos servicios que ofrece Fields of Talent es ese, el estudio de grabación. ¿Verdad? Así es. Sí, ahorita tenemos una promoción por ser ya la fecha cercana al 14 de febrero, donde puedes venir y grabar una canción, ya sea que escojas tu pista o algo, y puede ser un detalle muy padre para tu ser querido. Entonces, no tienes que ser un gran cantante, etcétera, pero el detalle ahí está y tenemos la facilidad. Ahorita tenemos una excelente promoción. Sí, es inmortalizarlo de ahí, ya quedó. Exacto. Bueno, miren, ¿qué les parece si vamos a un video muy breve, pero muy gráfico, para que puedan entender todas las cosas maravillosas que se pueden hacer en esta agencia de Fields of Talent? Vamos con el video. 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 Muy bien, espero que nos haya quedado un poquito más claro acerca de qué es lo que hace Fields of Talent. Verán que lo que logremos platicar aquí en el estudio en estos minutos, pues se quedaba corto si no podíamos ver este video, en donde ven, miren, todo el potencial que hay aquí en la ciudad de Chihuahua. Fields of Talent tiene muchísimos servicios. Irving, ¿cuáles son los servicios que tiene Fields of Talent? Bueno, nosotros tenemos el servicio de lo que es, todo lo que es mercadotecnia, publicidad, producción, desde lo que es audio, lo que es también video, lo que es fotografía, lo que es todo el manejo de internet, todo lo que es trabajo con, vaya, muy integral de todo lo que es la publicidad en sí, pero también podemos utilizarlo para medios que son individuales, por ejemplo, tenemos producción musical, que es algo que hemos hecho recientemente también, video musical, que a pesar de que nosotros nos encargamos más de lo que es el área de publicidad, realmente la parte musical es algo que traemos dentro de la empresa, porque hay varios músicos en la empresa, entonces podemos desarrollarlo muy bien, gracias a Dios nos ha permitido crecer en estas áreas, tenemos ahorita ya un buen equipo de trabajo y un buen equipo también en cuestión de... Tecnología. Tecnología, exactamente, para poder nosotros desarrollar todo lo que necesitamos. Tenemos, vaya, lo que es estudios de mercado, lo que es todo el trabajo de mercadotecnia, planeación y desarrollo de todo lo que es una publicidad integral, tenemos también la manera de hacer todo lo que son las impresiones, lo que son las aplicaciones para prensa, las aplicaciones para lo que es televisión, lo que es radio, contamos con un estudio de grabación para spots comerciales, entonces podemos desarrollar, vaya, todo lo que se requiere para cualquier empresa que necesite publicidad, en cualquiera de los medios. Ok, y es que, bueno, también yo entiendo que mucho del trabajo que tiene que realizar First of Talent, como la agencia profesional que es, tiene que guardar cierta confidencialidad. Este, aquí vimos ya algunas marcas que, bueno, ya fueron liberados todos sus proyectos y ya han autorizado que, pues, se mencione que en First of Talent se les atendió, pero, ¿qué es lo que nos pueden platicar? Por ejemplo, en esta área musical, José, ¿qué es lo que viene? ¿Qué andan haciendo? Ahorita acabamos de terminar una producción de una banda country que se llama Pedro Choy Lazo Doble, y, este, prácticamente hace un mes terminamos, y sale ya en febrero, ya estamos en febrero, sale a mediados de febrero, este, y hemos logrado terminar una producción de pe a pa, con una calidad profesional, y este, y enseguida vamos a continuar con lo que son los videoclips de la banda, y, la verdad es que tiene muy buena calidad, o sea, no sé si en algunos estudios de aquí lo estén logrando, pero pudimos comparar la calidad con discos que agarras de mix-up y estamos a la par, entonces, podemos ofrecerle, están abiertas las puertas para cualquier músico, cantante, este, de todo, llega y podemos ofrecerles esa gran calidad. Sí, porque la tecnología, todas las maneras de la producción ahí está. En tecnología ahí está, y en experiencia, como somos varios que hemos estado trabajando en este tipo de producciones, anteriormente a Fields of Talent, este, nos ha permitido brindar eso a Fields of Talent, para poder lograr equiparar esa calidad, no es nada más los fierros, los micrófonos, los preamplificadores, sino también está el colmillo, ¿no?, de quien está en el estudio. Claro, este, la experiencia, pues, también marca, muchas veces, pues, tenemos ahí todas las herramientas, pero, pues, la experiencia es la que va a marcar la diferencia. Sí, así es. Y, este, y hablando precisamente de quienes conforman Fields of Talent, ¿cómo está conformado Fields of Talent? Fields of Talent está conformado de 10 profesionales, que primero éramos independientes, nosotros nos conocimos, vimos que podíamos trabajar juntos, y finalmente decidimos hacer una empresa sólida con nuestros propios conocimientos. Nosotros ya teníamos un área de expertise, un área de experiencia para cada uno, todos éramos de diferente área, entonces, al momento de conjugarnos, pues, pudimos hacer una muy buena mancuerna que nos llevó a realmente exponer el potencial que había entre nosotros. Ahora, ya con el apoyo entre nosotros mismos en las diferentes áreas, ya podemos hacer proyectos muchísimo más grandes que antes, pues, la verdad, apenas lo soñábamos, o sea, decíamos que me gustaría ser parte de algo así, pues, ahora ya lo somos, la verdad. Sí, porque ya hacer todo esto multidisciplinario, pues, vino a enriquecer, este, el beneficiado, es el cliente, porque llegan a un lugar en donde en un solo lugar les pueden ofrecer tantas cosas, ¿no? Así es. Empezamos 10, 10 profesionales, 10 socios, pero ahorita ya tenemos un equipo de trabajo extra, que la verdad, este, ya somos ahorita como 25 personas. Ok. Los que estamos trabajando para poder lograr sacar los proyectos. Muy bien. Y, bueno, a manera personal, ya te pregunto, ¿cuáles de las experiencias más bonitas o que se te han quedado más en el corazón por participar en Fils of Talent? ¿De qué proyecto? Tenemos, Fils of Talent tiene una parte muy interesante que es la de la proyección social. Nos gusta mucho ayudar a la gente que no tiene recursos. Ok. Entonces, este, hemos trabajado mucho con gente de la sierra, haciendo promoción a lo que es video, este, de los tarahumaras, de las condiciones en las que están viviendo, de la situación que hay allá. Hay un hospital en particular que se dedica a atender a la gente tarahumara de las partes más inaccesibles en la sierra. Nosotros los hemos tratado de ayudar haciéndoles una página web, haciéndoles publicidad impresa para poder que ellos recauden fondos con la gente que ellos necesitan, este, haciendo video de presentaciones, de ver las condiciones, como te comenté ahorita, en las que realmente viven en la sierra. Cómo se, para trasladarse desde un punto hasta otro realmente se tiene que utilizar medios aéreos, no se puede llegar por tierra. Ajá. Entonces, fuimos nosotros y tratamos de hacer todo un panorama para poder exponerlo a la gente y que pueda haber apoyo, porque realmente lo necesitaban. Muy bien, esa es de las que se te quedaron en el corazón. Exactamente. También, ha habido otros proyectos aquí en Chihuahua que hemos estado ayudando, como Clínica del Alma, que es una empresa que se dedica a ayudar a la gente con problemas emocionales, sobre todo mujeres. También a casas hogares, hemos estado ayudándoles también con promoción, porque ellos siempre necesitan recursos. Sí, pues es que necesitamos siempre estar, este, dándole difusión a la idea, al proyecto. Es, este, muy valioso tener también esas herramientas que, pues, son costosas y a veces las asociaciones civiles, pues no tienen el capital y qué bueno que se toparon con una empresa preocupada por la sociedad chihuahuense. Así es. Y, José, ¿en dónde podemos visitar o hacer una citada en Fields of Talent? Eh, la dirección de Fields of Talent es Calle Mina, 806, el teléfono, Irving, es... 260-8091. 260-8091. Tenemos una página que es fieldsoftalent.com y... Muy completa, por cierto, ahí van a poder ver todos los proyectos. Este video, bueno, es una muestrita, pero la página viene muy explícita. Gracias. A tus órdenes. Sí, muy bien, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y, este, y esperemos tenerlos nuevamente en una o dos hermanitas más para que nos platique qué andan haciendo Fields of Talent. Claro que sí. Ya en alguna ocasión nos han venido a platicar acerca de las casas hogar, pero, este, veamos qué más andan tramando estos jóvenes de Fields of Talent. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y, bueno, nosotros vamos a ir a un breve corte comercial y continuamos con más de los mejores colegios de Chihuahua. Gracias. Gracias. Gracias.